... Estos niños son de la turno mañana de la escuela Urquiza, sala de 4 y sala de 5, que todos los años ellos tienen la iniciativa de venir a repartir escarapelas para las fechas patrias, pero no solamente el hecho de repartir, sino el hecho de que ellos van comenzando a entender lo que es el patriotismo, lo que son los símbolos patrios, a conocer y a valorar todos los símbolos patrios. Hemos venido trabajando ya con una serie de cuentos, de narraciones, de historias, para que, como usted sabe, la historia para los más pequeños a veces es difícil de entender, pero a través de juegos, de narraciones, de cuentos como ellos conocen, la van entendiendo y van acrecentando lo que es la nacionalidad, lo que es el sentimiento de pertenencia a lo que es la Argentina y es lo que queremos como núcleo, que los niños comprendan y aprendan a entender lo que es un símbolo patrio, lo que es una fecha patria, dejando de lado todo lo que viene generalmente lo extranjero, ¿no? como Halloween y esas cosas, no, sino revalorizando lo nuestro. Hoy hemos querido estar con este emotivo festejo del Día de la Patria el 25 de mayo y los niños han venido hoy vestidos de la época, hemos querido representar a los vendedores ambulantes de aquella época y bueno, ellos están al tanto con la historia pasada, a su medida, digamos así, ellos se dan a conocer también hoy por las calles de la Plaza 9 de Julio y hemos recorrido también lo que es el Cabildo. ¡Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesitas! ¡Ya me ves, siempre voy por estas callesitas! ¡Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesitas! ¡Ya me ves, siempre voy por estas callesitas! ¡Vendo velas y velones para alumbrar los balcones! ¡Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesitas!